No he llevado de Dolby y Samirra, que no tiene plumas, no es de dónde, eso no ha sido peor. Un poco de pluma, no me va mal. Con que lo tengo todo desordenado, ¿verdad? Pues más que bastante desordenado. Paso más por culo, porque ya está los mojones, pero está mierda en los ordenadores. Ya ha dado huevos de los niños y los ordenadores. Odio a los niños y los ordenadores, ¿los odio? Y con el móvil, van a hacer todos los cagrejos con los niños más grandes.